¿Qué tal amigos? Ahora sí, 30 de septiembre, señores, empezó el mes de los temblores, el mes de octubre, el mes de los cambios, el mes donde Cristo, el Señor de los Milagros, sale acá en Perú a recorrer en todas partes, por todas zonas, así que prepárate. Se viene la limpieza espiritual para cada uno de ustedes, arrepiéntete de todo lo que hagas malo y por favor no te ensañes con tus hijos, lo único bueno, puro, limpio que tienes son tus hijos, lo demás de puerta para afuera son cualquier cosa. Vamos con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Leo sale así, la cabeza que te quema, que te fastidia, como que no puedes estar, parece que se están ensañando contigo, quieren verte salir con las patas por delante de tu casa, mucho cuidado, es como cuando Leo no puede dormir y miran tus ojos, mira tu cabeza y la carta de la mente. Esto es cuando están atacando espiritistas o gente o mucha carga negativa, mucho estrés y cuando sale acompañado de una carta del vacío, quiere decir que caigas al vacío, que no tengas solución o quieren verte así. La carta de lo simple y lo ordinario indica un día más en la vida de Leo, sin pena ni gloria, avanzando, trabajando hasta algunos, llevando muchos malestares encima, pero la salud es la que está pidiendo agreditos, pero tanto la espiritual como la física. La física la puedes ver con médico, la espiritual es necesario darte baños. Entra a mi blog amatistaperu.com y prepárate, búscate un bañito que te pueda ayudar a resurgir entre las cenizas. Vamos con Virgo, Virgo sale la carta del miedo y la carta de los sueños. Esta carta de los sueños y del miedo quiere decir con toda sinceridad que se viene un día entrelazado entre penas y glorias. Aquí un paraíso que se acerca, pero ¿qué pasa con los amigos de Virgo? Estás metido con gente que no es muy buena y en la parte sentimental es como que te está llevando por un camino de soledad, como que te quiere ver en triángulos, te quiere ver en problemas, te quiere ver sola o solo. Acá esta carta del diablo vestido de hombre importante o de mucho dinero o de una persona con mucho poder habla sobre, mira, alguien que te pretende se viste de blanco, pero es el infierno. Acá estás perdiendo una oportunidad de trabajo por dejadez. ¿Qué está pasando hoy día con Virgo o está descuidando su situación? Algo estás haciendo mal, Virgo. Vamos con Libra, Libra sale la carta hoy, Libra, ¿qué está pasando? Estás bajando el cerro, estás con una pata por caerte, estás desviando tu camino. No me digas que no, no me gusta esa pareja, no me gusta lo que estás haciendo. Entonces, sí, te estoy mirando a ti, a ti, a ti, a ti, y son varios aquí, y varios jovencitos que también estoy olfateando la droga y el alcohol. Cuidado en qué te estás metiendo porque es fácil, mira, fácil caer. Aquí estás avanzando y la abundancia de esto, te voy a poner una carta más, pero atrás tuyo, y mira el desequilibrio. Mira acá a Libra. Ayer estabas bien, ¿qué pasó en estas horas que ha desnivelando tanto el aura, el nivel? O alguien te ojeó, pero acá están buscando que Libra caiga al precipicio. ¿Te vas a dejar? Es un signo equilibrado, se supone. Ponte las pilas. Todos tenemos una cruz, ¿no? Como siete cruces en la espalda. Y Cristo lo superó, Cristo con su fe y su amor hacia nosotros, sacrificó su vida, sacrificó a su familia, a su madre. Dicen que Cristo tuvo una familia y yo estoy segura que sí la tuvo y pensó más en la humanidad que en su propio ser. Así que vamos, con fe, con fe. Vamos con Scorpio. Scorpio sale la carta hacia adentro. Esta carta hacia adentro muestra un Scorpio fuerte, místico, poderoso, pero mira las caras de tus enemigos. No es uno ni dos, son varios y son del transcurso de toda tu vida hasta el momento. También esta carta representa a los más jóvenes cuando los quieren meter en vicios, en droga o en alcohol y están detrás tuyo. No te metas en ese mundo porque ya sabes cómo vas a terminar. Esta tarde, para los amigos de Scorpio, tienes mucho cuidado porque sale la carta de darse cuenta. Tienes gente alrededor tuyo que te está queriendo meter cabe, 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 pero está dentro de los círculos donde puede ser amistad o puede ser familia. La carta del silencio señala que mantengas mucha discreción, sobre todo con ciertas personas, no comentes tus cosas para que puedas marchar mucho mejor. No veo un sábado muy tranquilo, lo que sí veo es gente hipócrita, sobre todo vecindad, cuídate de una vecina muy cerca, que es la cizaña total. Ahora sí, ya regreso con los amigos de Sagitario Capricornio Jorge Pisis.